Que en una Royal Enfield no se puede correr ¡Ay, mi puta! ¡Chimba, torque! ¡Chimba, torque! Entonces, vamos a hablar de un tema de pronto polémico para algunos, no sé Pero debo comenzar diciéndoles que sí se puede correr en una Royal Enfield 350 Pero sin antes, ¡qué belleza es la R650! Sin antes aclararles que esta moto no es de velocidad Las Royal Enfield son motos de torque, son motos para disfrutar el camino Para disfrutar todo tipo de caminos, pero no son hechas para velocidad Al decir que sí se puede correr en ellas Quiero decir que, claro, usted puede ir a buena velocidad en ellas A 80, 100, 120, 140, 160, 170 Dependiendo de la moto Royal Enfield ¿Por qué escogí esta Classic? Porque digamos que es la de menor cilindraje y a la vez la más pesada Que está pesando alrededor de 192 kilogramos en lleno Entonces digamos que es como la moto más pesada de las 350 Que son la Meteor, la HNTR y esta La Meteor creo que está pesando 191 Y esta... Perdón, creo que esta pesa 195 Bueno, por acá les dejo la cifra, ustedes saben que yo tengo muy mala memoria Hay quienes van a decir, ¡ay Medina! ¡Pero infórmese bien! Parce, yo me informo, pero tengo muy mala memoria Y lo he dicho toda mi vida ¿Qué más? La HNTR pesa como 185 Supuestamente en lleno Pero la HNTR yo creo que está también alrededor de los 190 por ahí Entonces, vamos a comenzar de una vez con la prueba de manejo Y quiero que ustedes vean que sí se puede correr en una Royal Enfield Pero correr depende de cada quien Porque para muchos ir a 80 o 100 ya es correr Para muchos ir a 80 o 100 es ir muy lento Entonces eso depende mucho también Yo subí estos días un video a Facebook De un parcero que va en una FZ6, Mauro Y él va relajado en su moto a 150, 160 Relajado, disfrutando la moto con su pareja, con Vivi Y muchos dicen, ¡ay parce! ese man como va de lento Que esa moto es para candeliar Que no es que... No todos los que compran moto de alto cilindraje La compran para candeliar Para salir a matarse en las vías Y habían quienes decían ¡No parce! que man tan irresponsable ¿Cómo se le ocurre a esa velocidad? Que no sé qué Entonces, bueno Como les digo, pato ahí Estas motos son más de torque Les vamos a probar qué tal sube Aquí Palmas El señor taxista iba por el izquierdo Y una me mandó para acá Pero bueno Vamos a subir Sabroso en esta moto Sin exigirla al máximo Porque es moto prestada Y no quiero una caída O un accidente en ella Pero ustedes ven que tiene muy buena respuesta Vamos a 80 Y ella sigue jalando Ay Dios mío Siempre en plena curva Yo no sé por qué les fascina pararse en plena curva Parce Son felices buscando accidentes O mejor dicho Buscando plata Y ya viene diciembre Entonces ahí sí se alborotan Qué pena el que se sienta por eso Pero las cosas son como son Entonces Yo tuve Himalaya Ni en la Himalaya En viajada Con mi esposa En maletas A 120 140 Por ejemplo Yendo para la costa Subiendo A 80 A 100 Y en esta moto Una classic Con este estilo Voy subiendo relajado No la voy exhibiendo del todo Para muchos Eso ya irá a alta velocidad Porque Palmas Esa para ir a 40 A 50 Entonces ya muchos dicen Que eso es alta velocidad Yo no estoy diciendo Que esto sea alta velocidad Para nada No me malinterpreten Pero voy A una buena velocidad Como les digo Eso ya es correr Para muchos A 80 A 85 A 90 Por supuesto En una Himalaya Por ejemplo En una Himalaya Me estaría subiendo Más rápido Que ya lo he hecho En diferentes videos Que los pueden ir a ver A mi canal Pero esta moto No la había probado En Palmas Esta moto En la autopista Yo voy a 100 120 En la regional Donde no está la fotomulta Obviamente Verá que la moto Recupera muy bien Y sigue jalando Esta moto Esa moto es de fuerza 27 de torque 20 caballos Lo máximo que les sacaba Ha sido 130 No da más Pero la moto anda muy bueno Y he subido candeleando En todas las Royal Enfield Que hay en el mercado Vean como coge de bueno La curva Las llantas Seat Son muy buenas Y por ejemplo Al salir del semáforo Esta moto sale durísimo Ahorita saliendo De San Juan Le saqué como 120 Entonces Las motos reglas No son de velocidad No son para correr Pero por ejemplo Yo hice un viaje En la Scrum Medellín Puerto Berrío En dos horas Esta curva Deliciosa Se van subiendo A buen ritmo A muy buen ritmo Entonces En la Scrum Viaje en dos horas De Medellín A Puerto Berrío Y Todo el viaje A 120 140 En la vía Ya después de Como de Copacabana Que muchos la conocen Es una vía Perfecta Doble carril Doble calzada Y eso es Completamente solo Eso le puede Chuzar a las motos Y yo iba a 120 140 Creo que para A tanquear Y a desayunar Y el resto Hágale derecho Pero se puede ir A muy buena velocidad Y lo mismo Viajar por carretera En una HNTR Se puede viajar Perfectamente A 100 110 Y la moto Va relajada Entonces aquí Esto ya es Correr para muchos Entonces quienes Compran una Royal Enfield Van a ir viajando Perfectamente A 80 A 90 A 100 Dependiendo Si es subida Si es plano Y van a viajar Perfectamente Por ejemplo A mi una vez Me dijo alguien No es que en mi NS200 Le gané a una Himalayan Subiendo Y le dije al man Parse dos cosas El piloto de la Himalayan Iba relajado Disfrutando su viaje O No tenía tanta experiencia Es que quien dijo Que porque uno Tiene una moto Mediano Cilindraje Porque esto no es alto Va a estar corriendo A toda hora Ay que belleza Ese Camaro Parse Bueno Algún día Muy pronto Entonces Cuando yo tuve Mi Malayan Carburada Se los digo Honestamente No había NS200 Que me ganara De pronto Si una Gixxer Pero subiendo Nos dábamos la pela Ya en plano La Gixxer Chao Parse La Gixxer No hay nada que hacer Pero por ejemplo En plan Subiendo Y en plano Una NS200 Nunca me llegó a ganar Con la Con la Himalayan Jamás Y lo dije muchas veces Y son motos Completamente diferentes Son motos Completamente diferentes Pero una NS Por ejemplo Stock No corre más que una Himalayan La Himalayan Sube a 140 145 Le saqué a mi carburada A la FI Le sacado 140 Hay muchos que me dicen Que no le logran sacar Esa velocidad Pero bueno No sé por qué Vea Recupera muy bien 80 Sigue subiendo Ahí parece que anda muy bueno Responde muy bueno Parse Es un estilo clásico No es para correr En la HNTR Que es el mismo motor De esta Así camina mejor Camina mucho mejor Que esta Haciendo el mismo motor Pero tiene mejor desempeño Esta moto En las curvas Es supremamente estable Porque Pues obviamente Por su peso Y las llantas Son muy buenas Entonces muchachos Vuelvo y repito Quien compra Una Royal Enfield No la compra Para correr Para nada Nadie Pero que se puede ir A buena velocidad Se puede ir A buena velocidad Como les digo Para muchos esto Uy estas putas Líneas negras Parse Para muchos esto Es ir a alta velocidad Para mí es ir suave Eso para mí es ir suave Yo en la KLR Subía palmas Así en 120 Tampoco es una moto De velocidad Siendo más de fuerza Pero bueno muchachos Espero Pronto probar La nueva Imalayan 450 Que yo sé Que muchos de ustedes La están esperando Pero Me ha quedado Imposible probarla Ya esperen A ver cuando Será posible No sé Y bueno muchachos Yo sé que muchos Van a decir Ay es cual que correr Que no sé Que eso no es correr Bueno Muchos pueden candelear En esta moto Cójarla en la autopista Y sea con el que sea Yo esta semana Pues estos días Que la he tenido Que la he probado En la autopista En la regional Me ha dado candela Con las motos que sean Porque la moto Tiene muy buena respuesta Sube a 100 km por hora En un momentico Entonces Vuelvo y repito Aunque no es de velocidad Tiene buen desempeño Que me hubiera gustado Más en estas motos Un poquito más de torque Hablemos de 30 Nm Y por ahí 25 caballos Pero como les digo No son motos Enfocadas para potencia Son más de torque De estilo De comodidad De gusto De quienes nos gustan Las motos así Que somos puristas Que nos gustan Las motos Clásicas Todavía un poco rústicas Aunque no tanto Como las anteriores Porque por ejemplo El clóset es muy suave La caja es muy suave Excelente frenado ABS Inyección Entonces bueno muchachos Espero hayan disfrutado Este video Ah bueno Entonces vamos a darle Candelita aquí bajando Muy buena máquina Sinceramente Me gustan bastante Las Royal Enfield Aquí en estas curvas Están esas líneas Negritas Esa es más peligroso Que quien sabe que Y nada muchachos Espero que Les haya gustado Este video Después les hago Un video Subiendo duro En unas crans Por ejemplo Para que se den cuenta Que Caminan muy bueno Nos vemos en un próximo video Cuídense bastante Chao 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 Ya ya corre más que una BMW ¡Suscríbete al canal!